Estos fines de semana largo se trabajó con turismo en ambos accesos a la ciudad de Chilecito en diferentes horarios. Hemos estado trabajando ya con turismo. Ahora hemos pedido al secretario de gobierno que nos facilite una reunión para llevar el operativo de invierno en forma conjunta. Necesitamos que también desde el municipio con tránsito, con turismo y más la policía creo que vamos a hacer en conjunto un buen operativo para llevarle sobre todo tranquilidad a la gente que viene a visitar Chilecito. Son medidas de seguridad. Sabemos que aquel que está delinquiendo aprovecha estos momentos cuando ahí se alejan del domicilio para ingresar y hacer el modus operandi que generalmente se hace es desvalijar la casa. Entonces también le pedimos a los vecinos, a los vecinos de aquellas personas que sepan que no están en el domicilio, que miren y que si ven a alguien sospechoso nos llamen inmediatamente a la policía. Y como decía usted, también aconsejamos a aquella persona que se vaya de vacaciones a algún lado, que deje a algún responsable en el domicilio para que se pernote ahí y no tenga dolores de cabeza cuando regresen. Estamos trabajando, estamos tratando de llevarle respuesta a la sociedad con lo que tenemos. Todo lo que sea el recurso logístico y humano que tenemos a disposición en la regional lo ponemos a disposición de la gente. En eso nosotros siempre vamos a estar trabajando. Por ahí quizás nos falte porque falta un poco de personal y no llegamos a todos con tiempo pero a la larga damos respuesta.